Estoy en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay buena convivencia con los compañeros, con los tutores, los jefes. Mi aprendizaje ha sido sobre la historia de este lugar. Aprendí a llevar recorridos guiados. También he tenido otras capacitaciones en primeros auxilios, capacitación en protección civil. Bueno, me gustaría emplearme trabajando en un museo, el Museo de Antropología o el Castillo de Chapultepec, o si los jefes lo permiten, seguir haciendo carrera aquí. Me está enriqueciendo bastante. Pues creo yo que me ha ayudado a ser un poco más sociable, no estresarme tanto y pues a disfrutar este bello paisaje. Ha sido muy grata, la verdad. Hay días que hay bastante gente, pero hemos sabido sobrellevarlos. Me ha ayudado a desenvolverme en el ambiente, a no quedarme nada más con él, las cosas que dicen, sino investigar más allá. Espero seguir en un programa así de arte. Estando aquí como que me ha llamado más la atención. Pues me quedé en la carrera de gastronomía en el segundo semestre. Lamentablemente no pude seguir con mi estudio. Así sí, he acabado mi carrera. Sí me gusta mucho aprender y compartir con varias personas. Me gusta mucho lo de la cultura en general en México. Abrir los pinos y conocer cada espacio es algo único. La verdad ha sido muy, muy bonito. Antes era muy tímido, ahorita pues ya, como que me libré un poquito más. La experiencia en el programa ha sido fantástica. Aquí en Los Pinos he estado súper contenta, súper cómoda. He aprendido también cómo llevarles el mensaje histórico a las personas para que reciban todo lo que hemos aprendido nosotros como estudiantes. Creo que eso es sumamente relevante para mi carrera porque finalmente es llevar la historia del país a las personas. Yo me veo trabajando en gestión cultural en museos. Que la gente se interese por la historia no solamente del país, sino de que el mundo quieres aprender un poco de todo y finalmente pues eso nos retribuye, ¿no?